La habitabilidad en calle es un fenómeno social urbano multicasual, caracterizado por el desarrollo de hábitos de vida en calle por parte de personas que generan dinámicas de vida complejas y no lineales, que estructuran una forma para orar, pensar y sentir asociada a una posición social. ¿Quieren ir a dormir hoy cómodo? No, gracias. Luchazo, ropita limpia. Llevamos un poco más de un año trabajando en pro de dignificar y resignificar el fenómeno de habitabilidad en calle, prevenir las violencias, el homicidio, que nuestros ciudadanos duerman en nuestros hogares y no sufran de violencias en el espacio público. Me la bendice porque hay que mucho más me la esperan, pero ustedes están ahí, que respeten los loquitos. Para mí es muy gratificante saber que me monto en el Transmilenio, llego a mi trabajo y sé que voy a rescatar muchas vidas. Basado en el amor, el discurso es desde, bueno, loquito, ¿qué? Ya está cansado, está viendo el ruedo, está chupando frío. Pero sentarme con él en un andén, que me cuente sus vivencias, el por qué está allí, realmente me hace sentir privilegiada. Es por esto que se crea el equipo de rescate nocturno. Es un equipo que camina a las calles de la ciudad en busca de ciudadanos habitantes de calle que acepten nuestra oferta y duerman en los hogares del distrito para prevenir estas violencias. Durante los años que Dios me tenga en esta tierra, trabajaré en pro de la población vulnerable y en los derechos de la población, ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle.